Hace 13 años que el Ayuntamiento de Tineo y la Asociación El Banzao ponían en marcha el proyecto para recuperar una zona ocupada por una antigua cantera y convertirla en un espacio deportivo y de ocio. Una antigua explotación de arena que en los años 70, a finales de los 70, primeros de los 80 cesó su actividad y esto se convirtió en un verdadero basurero y un problema de salud pública. Entonces el Ayuntamiento ideó un plan de recuperación integral de la zona y dotar esa recuperación de un uso público. Los comienzos fueron difíciles, fue intentar convencer a la gente de pagar por pescar, cuando aquí en Astorias en aquellos momentos no había prácticamente ningún referente similar. En un principio se nos tildó de locos, de inconscientes, pero bueno, al final los resultados están ahí y es un orgullo para nosotros. Desde su inauguración en 2006 se han expedido más de 60.000 permisos atrayendo a público de todas las edades y condiciones. La gente viene, se saca su permiso y pesca durante todo el día. Abre prácticamente todos los días del año, salvo que las condiciones climatológicas sean imposibles. Mucho niño con personas también que por su edad o condicionantes físicos no pueden practicar la pesca en el río, pues también encuentran un sitio de referencia. Y después también en la época más invernal, pues digamos que viene más el pescador profesional, entre comillas, más habituado a la pesca, que durante esa época invernal no tiene el río como destino. Y aquí es un poco para matar ese gusanillo. El arenero se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos del Consejo de Tineo y todo un referente a nivel nacional de la pesca deportiva, pero es además el escenario perfecto para iniciarse en la pesca. Un lugar para iniciarse a los más jóvenes, puesto que las perspectivas de éxito en espacios naturales son desgraciadamente escasas ahora mismo en los ríos asturianos. Y aquí se garantiza un poco ese éxito y sobre todo con unas medidas de seguridad y unas medidas de comodidad que no encuentres en otro lugar. Además de una media de 5.000 permisos al año, se calcula que en cada ejercicio pasan por el espacio entre 10.000 y 12.000 personas. El arenero es también un centro recreativo y de reunión para aficionados y familias en el que se realizan todo tipo de actividades vinculadas con la pesca y la conservación de los recursos naturales. Destacan el aula fluvial en colaboración con los colegios o los talleres y cursos de iniciación para niños, mayores o personas con discapacidad, así como las visitas de grupos organizados de diferentes organismos y entidades que se interesan por su ejemplo de gestión y recuperación medioambiental que ha recibido varios premios.